El gobierno de México y de Nuevo León inauguraron la última etapa del acueducto El Cuchillo 2, el cual se construyó en un tiempo récord de un año y tres meses, ya que comenzó en septiembre del 2022 y la primera etapa terminó el 13 de septiembre de 2023 con el inicio de operaciones del primer sistema de bombeo para suministrar 1.200 litros por segundo a la potabilizadora San Roque. La segunda etapa fue el 26 de octubre de 2023 con el arranque del segundo sistema de bombeo para un suministro total de 2.200 litros por segundo, y este 16 de diciembre de 2023 se realizó el encendido de las cinco bombas que conforman este sistema para el suministro de 5.000 litros por segundo hacia la potabilizadora San Roque que suministra agua a la zona metropolitana de Monterrey. El acueducto Cuchillo 2 tiene el objetivo de suministrar agua a Monterrey y su zona metropolitana para beneficiar a 5.4 millones de habitantes, por lo que la obra tuvo una inversión de 7.700 millones de pesos por parte del gobierno federal y el estatal aportó 6.980 millones de pesos, para un total de 14.680 millones de pesos. El acueducto se ubica en el municipio de China y contempla una longitud de 90 kilómetros con un diámetro de 84 pulgadas, 16 estructuras de control de fenómenos transitorios, cuatro tanques de sumergencia, seis torres de oscilación, tanque unidireccional, cinco cámaras de aire, y cinco plantas de bombeo con seis equipos de bombeo por planta con una capacidad de carga de bombeo de 465 metros. Cabe mencionar que la obra estuvo a cargo de 10 empresas locales en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional del Agua. Para atender la problemática del abasto de agua potable que afecta a la zona metropolitana de Monterrey provocada por la sequía, el gobierno de México y el estado de Nuevo León construyeron en tiempo récord del acueducto El Cuchillo II. Con esta obra, a la que se destinaron 7.700 millones de pesos de recursos federales, se podrán suministrar 5.000 litros por segundo adicionales a cerca de 5.4 millones de habitantes de la zona metropolitana de Monterrey. Con la gerencia del proyecto a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua se encargó de la construcción del acueducto. A su vez, el gobierno de Nuevo León invirtió 6.980 millones de pesos en la adquisición de tubería, bombas, válvulas, arrancadores, tableros, derechos de vía y suministro eléctrico, además de pagar a la CFE por obras de adecuación. Los principales componentes del proyecto son Obra de toma, 5 plantas con 5 bombas cada una, más una adicional que servirá de respaldo. Un acueducto de tubería de acero de 90 kilómetros de longitud y 2.13 metros de diámetro. Cuatro tanques de sumergencia, 6 torres de oscilación, 15 cámaras de aire y un tanque unidireccional. Asimismo, para la instalación de la tubería se requirió la realización de más de 17 cruces en carreteras, vías de tren, gasoductos y del río Santa Catarina, sin generar afectaciones a terceros. Para su construcción, el proyecto fue dividido en nueve tramos asignados a empresas locales, que trabajaron incansablemente para lograr su puesta en operación. Adicionalmente, otra empresa se encargó de la construcción de las plantas de bombeo. El pasado 13 de septiembre se puso en marcha la primera fase del acueducto, que permitió suministrar desde el pasado 22 de septiembre 1.100 litros por segundo. La segunda fase se puso en marcha el jueves 26 de octubre, lo que permitió entregar 2.200 litros por segundo. Con la puesta en operación de las cinco bombas, podrán canalizarse hasta 5.000 litros por segundo para incorporarse a la red de distribución de la zona metropolitana de Monterrey. De esta forma, el Gobierno de México cumple con su compromiso de respaldar a la población de Monterrey y al gobierno estatal para enfrentar las consecuencias de la sequía que afecta a esta importante región. Seguiremos trabajando por el bienestar de sus habitantes, en especial de quienes menos tienen. Celebro el que se esté inaugurando en definitiva esta obra para traer agua a la zona conurbada de Monterrey, este acueducto, cuchillo 2, como se sabe, significa aportar cinco mil litros por segundo adicional al sistema de abasto de agua de la zona conurbada de Monterrey, que es donde vive, como también aquí se ha dicho y ustedes lo saben, el 92 por ciento de todos los ciudadanos de este importante Estado de la República. Esto alienta a la inversión, impulsa el desarrollo, continúa manteniendo a Nuevo León como un Estado de vanguardia en la industrialización de nuestro país, en una circunstancia muy especial, porque México es un país muy atractivo para la inversión, para la industrialización. México es un país muy atractivo, fundamentalmente por la integración económica con Estados Unidos y Canadá hacia el futuro. Por supuesto, está garantizada la inversión extranjera para México y desde luego para el norte del país y en especial para Nuevo León. México es un país muy atractivo para la inversión extranjera para la inversión extranjeros. México es un país muy atractivo para la inversión extranjera para la inversión extranjeros, aquí este gran equipo que formó, presidente, un equipo técnico, profesional, leal, entregado, incorruptible y son testigos todas las constructoras de lo transparente que se manejó el tema de los recursos, lograron en tiempo récord de un año que empezara a llegar el agua que tanto requería nuestra ciudad. Desde septiembre ustedes fueron testigos que prendimos una bomba, posteriormente una segunda y hoy, este día, terminamos ya el total del proyecto Cuchillo 2. Y esto, presidente, a nombre de todo Nuevo León estamos muy agradecidos porque Nuevo León está ahorita viviendo un momento de mucho impacto económico, estamos recibiendo muchas empresas por el nearshoring, estamos teniendo récords en inversión extranjera, en empleo, en formalidad y sin duda un reto era el del agua. Si no resolvíamos el agua, este momento de oro de Nuevo León se nos podía caer de las manos. Para poder construirlo en poco más de un año, firmamos varios convenios, de los cuales destaco tres. Sí quiero señalarlos porque fue una instrucción muy precisa del presidente para agilizar la construcción de este acueducto. En el primero, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua, el gobierno de Nuevo León y la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León establecimos un comité de participación social para verificar el avance físico financiero del proyecto. La sociedad participa en la construcción de este proyecto. En el segundo, la Sedena, la Conagua, el gobierno de Nuevo León y Banobras definimos el mecanismo para financiar el desarrollo del acueducto y los montos que aportaría tanto el gobierno de México como la autoridad estatal. Como lo mencionó el gobernador, casi el 50 por ciento por la entidad federal y por el gobierno del estado de Nuevo León. Finalmente, la Sedena y la Conagua formalizamos el mecanismo para que la primera asumiera la gerencia de la construcción del Cuchillo II, siendo encargada del monitoreo, seguimiento y control de la ejecución del proyecto. General Camilo, General Loza, fue un trabajo excepcional el que se realizó para esta gerencia. Reconocemos a los técnicos e ingenieros mexicanos que hicieron posible la construcción de esta obra y a Sedena por su liderazgo en la gerencia del proyecto sin comprometer la calidad técnica de esta infraestructura vital que a partir de hoy podrá iniciar el abastecimiento hasta de cinco mil litros por segundo de agua potable a la zona metropolitana. Con la finalidad de atender de forma inmediata las necesidades de agua de la población, la puesta en operación se realizó en tres etapas. El 13 de septiembre de 2023 se puso en marcha el primer sistema de bombeo para suministrar mil doscientos litros por segundo a la potabilizadora San Roque. Fue el día en que el presidente vino a cumplir este compromiso de iniciar la puesta en marcha el 13 de septiembre. El pasado 26 de octubre comenzó a operar un segundo sistema de bombeo para un suministro total de dos mil doscientos litros por segundo. Para realizar las interconexiones de la infraestructura complementaria como torres de oscilación, se llevó a cabo una libranza, suspensión del abastecimiento y vaciado de la tubería. Esto hasta el día de ayer estaba suspendido el servicio de agua para hacer estas interconexiones. El día de ayer inició el encendido del sistema de bombeo 1 para el llenado de la tubería, para posteriormente hacer el encendido progresivo del resto de los equipos y complementar el suministro de cinco mil litros por segundo en un plazo de cinco días, hacia la potabilizadora de San Roque, logrando un gran paso hacia la estabilidad hídrica de la zona metropolitana de Monterrey para los siguientes años. Un aspecto crucial para el éxito del proyecto fue la colaboración de 10 empresas locales de Nuevo León, cuyo compromiso y dedicación fueron fundamentales. Sin su participación, el proyecto no habría sido posible.